Escucha y baila mi cumbia Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas Laera, hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que ibas a sufrir Ya no quiero más tu amor Laera, hoy me ama otra mujer Música Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas Laera, hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que ibas a sufrir Laera, yo no quiero más tu amor Laera, hoy me ama otra mujer Música Música Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas Laera, hoy me ama otra mujer Laera, hoy me ama otra mujer Laera, ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde Laera, hoy me ama otra mujer Hoy me ama otra mujer Música Música